El año 1993 las Naciones Unidas hace un llamado a reflexionar sobre la importancia de cuidar el agua como uno de los recursos más importantes para la vida. En Puerto Montt y en el marco del Día del Agua, la empresa de servicios sanitarios ESAL y la Universidad Austral de Chile desarrollan actividades para generar conciencia y educar sobre el tema. Un llamado a todo el mundo a que reflexionemos sobre el agua. Este año el llamado, por ejemplo, es que nadie se quede atrás, que el agua debe ser para todos. Entonces nosotros nos sumamos como compañía desde hace ya muchos años a organizar aquí en Puerto Montt esta conmemoración, esta celebración, este llamado a conciencia, reflexionando sobre estos motivos del agua. Hoy día es que nadie se quede atrás con el agua. Y eso nos debe ayudar a trabajar más. Nosotros trabajamos mucho con los niños. Ustedes ven que acá está lleno de niños. Es un trabajo de todo el año, pero hoy día los celebramos, los invitamos, mostramos sus trabajos y colaboramos en este gran desafío. En esta actividad ya somos por tercer año consecutivo coorganizadores, junto con ESAL, en esta actividad y otras instituciones también que han aportado de distintas formas a desarrollar este tipo de actividades. Son actividades en las cuales entonces nosotros vamos a través de nuestros distintos profesionales también y sobre todo vinculación con el medio de extensión científica. Participar entonces en la organización de este tipo de conjunto de tareas que entonces permiten llamar a mejorar la conciencia, tener más conciencia de uno de los recursos más importantes que tenemos como región, que es el agua. Igualmente, esta es una experiencia importante para los estudiantes secundarios como también para los universitarios, como los de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Austral de Chile. El recurso de agua en esta región es un recurso indispensable, tanto en términos industriales como en términos sociales. Y es buena esta instancia, sobre todo para estudiantes que están comenzando la carrera de Ingeniería Ambiental, el vincularse con empresas que tengan como foco el tratamiento y la potabilización del agua. Un rol fundamental cumplen las juntas de vecinos que mediante su organización y planificación también desarrollan labores orientadas a cuidar el agua. Sobre todo en zonas como la región de los lagos, reservar este recurso es fundamental debido a la multiplicidad de actividades económicas en áreas rurales y urbanas. A pesar de que Chile es un país privilegiado por la cantidad de agua en su terreno, igual hay zonas que están afectadas con déficit hídrico. Ello demuestra la importancia de cuidar y regular el uso de este vital elemento y qué mejor forma hacerlo con los estudiantes para que desde jóvenes asuman la responsabilidad.